Amigos de TV Independencia, el de hoy estoy en Ocampo, Guanajuato, ante un problema, un problema que es a ojos vistos, porque hay varias quejas, tanto de habitantes de colonias, del centro, de comunidades, de que hay escasez de agua, y no solamente lo sabe Ocampo, Guanajuato, sino también a través de TV Independencia, pues las autoridades, como es la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Nacional del Agua, el gobernador del estado, los legisladores, pues deben de escuchar esta problemática que existe en este municipio que ya tiene colindancia con el estado de Jalisco, Ocampo, Guanajuato, es un pueblo de más de 20 mil habitantes, pero no por eso quiere decir que tengan que sufrir una escasez de agua, como la que en este momento se está viviendo. Yo no sé, pero estamos muy escasos, casi, yo prendo la llave y la abro y pues no hay. Y no hay, ¿y sale limpio o sale sucia? Está muy limpio. Muy, muy, muy poquita. Sí, oígame, pues como para lavar, ¿cuándo? Ajá. Estamos mal del agua, no sé qué está pasando. Y de luz también estamos mal. De luz también, vaya. Nunca tenemos focos en el jardín, mejor tienen otros allá. Yo creo allá los comprarán ellos, nosotros estamos esperando que venga de presidencia todo. Pero es que este alumbrado les corresponde a la presidencia, ¿no a ustedes? Pues sí, pero nunca tenemos luz. A veces le decimos a, yo le digo al jardinero, oiga, ¿qué pasará? ¿Por qué no puedo? Ponga acá quien un foco. Ajá. Por eso, pues no estamos acostumbrados, todo el tiempo no lo ha puesto el gobierno. Pues ahora no. Es que el alumbrado público es público y lo pone el gobierno. Malo fuera que usted dijera, aquí en mi casa que me pongan un foco en mi cuarto. Ay, no. No, pues ese sí es particular. Sí. Sí, pues es que yo vengo porque me dijeron que no había agua aquí en la tinaja. Sí, pues casi no tenemos agua, sufrimos, pero viene harto. Ajá. No sé qué pasará, pero qué se deberá. ¿Y la seguridad? Yo no sé por qué, toda la vida pasan los camionzotes con tanta cosa y pues, pues sabe. No tiene buen resultado. Bueno, a ver, ateros, pues hay aterillos por ahí, pero más, más marihuana, sí. Ay. No, 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 no. Claro, muy tarde. Hasta me tienen que privar de bañarme. Bueno, es para rígida, me da toquera, pero, oiga, cuando tiene uno, puede seguir hacer algo. Ajá. No hace nada. Bueno, es que tenemos sed, tenemos que ir a bañarnos de lavar. Pues yo no sé. Pues sí, pues nada más eso, vine a ver si ya tienen agua, pero dicen que ya llegó poquita. No, no sé. Llega una mañana y dice, para no venir hasta mañana, hasta ahora. Ahora están, que no tenemos agua, creo que nos vino día 300 y veria, dijo mi señor. No más caro. No, 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 nos dicen allá, donde vamos, a quejarnos. Que porque los animales, los animales ahorita están en el monte. Sí, ellos allá, allá. Uno sabe que es robo, pero pues uno no puede hacer nada con el gobierno. Pues no. Ellos están más arriba que uno, pues. Bueno, que tenga la razón, no, no, no lo toman en cuenta. Sí. Sí, de hecho, desde que entró la nuestra lupita, pues había habido escasez de agua. O sea, no ha habido agua constantemente. O sea, a veces se iba, pero no duraba tanto. Sí. Ah, ok. Sí. Y lo va uno ahí a las oficinas a decirles, oye, es que pasó, no tenemos agua. Y le hacen más que el pretexto que ponen es que las bombas están desbaratadas. Y eso, pues, ya fue mucho tiempo que, pues, que bombas desbaratadas y desbaratadas. Y, no, pues, racionarla. Tratar de gastar lo menos posible para, pues, ahora sí que para aguantarla hasta que vuelva a haber agua otra vez. Y la última vez que hubo agua, ¿salió limpia el agua? Eh, pues, no. Sale, a veces, uno abre la llave y lo que sale es puro aire. Aire. Decían que en unas casas salía el agua así como si fuera agua de tamarindo. Ajá, sí. No, sí, de hecho, sí hay en algunas casas, algunos vecinos, algunos conocidos de otros barrios también, que, pues, ahora sí que batallan. Es que primeramente eran unas colonias de las más populares, San Juan Bosco, Las Garzas, que decían que no había agua. Pero ahora también el centro de Ocampo y algunas comunidades, y yo creo que sí es preocupante. Pues, ahora sí que, pues, todos estamos batallando, pues, ahora sí que por culpa de ella, porque no se ponen las pilas en mover a, pues, ahora sí que a su gente. La realidad es que estamos viviendo una situación, pues, desesperante y triste a la vez, porque, este, no hay suficiente agua para cubrir nuestras necesidades. Este, ya, como decían aquí mis vecinos, este, tenemos que estar compra y compra cada rato. Eh, no hay para nada para beber, para bañarse uno. Y, pues, sí, es una, una desesperación, la verdad, este, y se me hace injusto porque, pues, el gobierno tiene que tener el presupuesto para cubrir las necesidades, este, más importantes que tenemos los, todos los ciudadanos de aquí, ¿no? Y, pues, sí, sí, me da desesperación, pues, que no, que no haga nada porque ya, ya son varios meses que estamos batallando. Solamente, pues, mandar un mensaje de la manera más respetuosa a la, a la señora presidenta, pues, que se ponga un poquito en nuestros zapatos, ¿verdad? Y, y, y que no está fácil la situación, este, tenemos nuestros niños, eh, hay que atenderlos, hay que bañarlos, y ahorita con la pandemia, pues, más higiene todavía, ¿no? Y, simplemente, les digo, es, es desesperante y, 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 ojalá y, y nos escuche. Tengo dos, dos, una, dos bebitos, sí, y, pues, sí, la necesito bastante porque. ¿Y cómo la he hecho ahorita? Diariamente hay que bañarlos, lavarles su ropa, biberones, este, este, comprando garrafones. ¿A cómo le da el garrafón? A 40 pesos. Hasta el agua subió. Bueno, pues, compro de una marca. Ok, bueno. La de aquí creo vale 20, ¿no? 20. Bueno, bueno, y si no hay agua, ¿cómo las, este? La, 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 la fábrica, quién sabe, la purifica. Ah, ahí viene la pregunta. Ajá. Entonces, si no hay agua y aquí hay una, una, este. Purificadora. Una purificadora. No hay una, hay varias. Hay varias. ¿Y esas sí tienen agua? Sí. ¿No serán de algún político? No sé. Bueno, ¿y cómo le hace usted? Cuénteme. Este, pues, nada, me surto con mis cinco garrafones cada tercer día porque mi bebé ocupa mucha leche y hay que lavarle su ropita y todo. Aparte, mi casa, este, todo, para todo se necesita, para el baño, para lavar los trastes, para darles de comer, para todo. Es la primera vez en mucho tiempo que sucede esto de que antes por lo menos duraba cuatro días, cinco días sin agua, pero ya la ponían unas horas o no sé, algo así, pero ahora ya nada. Y para el colmo, las personas que trabajan, este, en la pipa, repartiendo el agua, ni, ni, ni siquiera se toman la delicadeza, la prudencia a decir, bueno, esta persona no tiene que ponerla, no. Dicen, si usted no tiene que poner más agua, es su problema, no es de nosotros. Oiga, va a pasar por la calle, fulana, y me dijo, ya pasamos ayer, señora. Y le dije, ¿y podría pasar hoy? Pues es que yo no estaba en ese momento. Entonces dijo, no, dijo, porque pasamos cada tercer día, pero cosa que es mentira, porque no es cada tercer día. Escuché un comentario de que si uno va a la noria, donde dicen la noria, donde están allá los que juegan básquetbol, las canchas, que ya no dejan surtirse a uno. O sea, uno no puede llegar a agarrar agua con su propio tambor o cubeta, lo que sea. Entonces, no sé qué es lo que estén haciendo, ¿por qué no lo están negando al servicio? No, pues creo que se han ahorrado suficiente, como ahorita que no hicieron fiestas en el pueblo, que hay todo eso, esos millones que se hicieron. O que, verdad, creo que es suficiente como para arreglar la bomba y abastecernos, sobre todo ahorita en la pandemia, de una necesidad básica, especialmente uno ahorita que tiene niños y todo, pues ellos lo necesitan y toda la gente. ¿Verdad? Porque todos comemos, todos nos bañamos, todos necesitamos lavar la ropa. Creo que pagamos y tenemos derecho a exigir ese servicio. Bueno, pues amigos de TV Independencia, de Grupo Televisivo Guanajuato, yo los invito a la señora, a la maestra presidente, o la presidenta de Ocampo Guanajuato, como es gusto usted llamarle, a la maestra Lupita, que se ponga en los zapatos de los colonos, de las madres de familia, de las madres que tienen conejos chiquitos, de las madres que tienen a sus abuelitos en las casas que no tienen agua, que es necesaria la distribución de agua en calles, en colonias de Ocampo y en las comunidades también. Al señor gobernador Diego Sinué también, o sea, póngase en los zapatos. Si es cierto que ustedes para llegar al poder municipal o estatal son humildes o fueron humildes, si vienen del pueblo, pues precisamente ahí está el compromiso de devolverles al pueblo ese compromiso de poder velar por los intereses de la ciudadanía. El agua es el vital líquido que conserva la vida y la existencia de los seres humanos. Entonces, gracias. Hoy en el equipo de noticias me acompaña Shostad García, Jackie Peña. Gracias a todos ustedes. Soy Mario Galván para el Sistema de Noticias de TV Independencia del Grupo Televisivo Guanajuato. Buenas tardes.